amigos bienvenidos a mi canal mi nombre de roberos pedales algunos consejos que les voy a dar a ustedes más que todas las personas que están comenzando en el mundo del fitness el primero amigo es el calentamiento debemos tomar muy en cuenta que calentar no es llegar al gimnasio correr en el treadmill y ya estamos ya listos para entrenar calentar se refiere a que cuando nosotros vamos a iniciar un ejercicio un músculo en particular debemos por lo menos hacer unas dos series de calentamiento en dicho músculo vamos a hacer un ejemplo sentadillas si van a hacer sentadillas no porque corrieron o calentaron un poco trotando o caminando rápido en el treadmill ya está listo el cuerpo para hacer sentadillas no debemos agarrar la barra a hacer este por lo menos un ejemplo la barra sola 45 libras que es el peso de la barra olímpica que son más o menos unos 20 kilos y hacer el mismo mi bien el mismo movimiento de sentadillas 20 15 20 o 25 repeticiones tenemos que ir progresivamente subiendo el peso en cada serie para que el cuerpo no tenga ese estrés y no terminemos lesionando eso es bien importante amigos alimentación es muy importante mucha gente dice porque yo no tengo resultados la alimentación mucho más importante hasta que los mismos ejercicios que nosotros estamos haciendo no sé si usted ha escuchado este dicho que dice somos lo que comemos bueno es cierto si nosotros agarramos y desayunamos nada más un poquito de cereales con leche no podemos esperar desarrollar músculos con eso verdad debemos comer este proteínas de calidad debemos comer o carbohidratos de calidad perfecto y debemos nosotros también tratar de tener una suplementación de calidad yo cuando digo una suplementación de calidad yo no me refiero a que nosotros obligatoriamente debemos comprar suplementos templo multivitamínicos vitamina c aceite de pescado nos puede ayudar mucho son como que los productos este en la cual nosotros debemos este añadirlos a nuestra alimentación cuando nosotros estamos entrenando debemos estar muy pendiente el movimiento positivo y el movimiento negativo es algo que yo veo mucho que en los gimnasios no se respeta más que todo el movimiento negativo la persona sube el peso y lo baja de golpe deja que la gravedad se lleve el peso y eso no debería ser así nosotros siempre tenemos que tratar de subir de manera en la cual nosotros tengamos sintamos la resistencia del peso y bajar sintiendo la resistencia del peso también ok un movimiento controlado subiendo y bajando ese es lo ideal no dejar que la pesa caiga no importa cuál sea el ejercicio que nosotros estemos haciendo ya sea pre de banco ya sea bíceps ya sea sentadilla nosotros tenemos que hacer el movimiento controlado de manera que nosotros podemos sentir que el músculo está trabajando y los muchas personas creen que cuando está en el gimnasio estar dos tres horas entrenando hasta cuatro horas es lo mejor no no es sobre la cantidad es sobre la calidad del ejercicio está demostrado científicamente que menos tiempo más calidad de ejercicio nosotros desarrollamos más músculos entonces tenemos que estar pendiente una hora hora y media máximo es suficiente para nosotros poder este desarrollar nuestro cuerpo ya más tiempo de allí no baja no va a conseguir desarrollo muscular porque están desgastando su organismo tienen que estar muy pendiente de estos amigos otra cosa que les voy a decir aquí es muy interesante puede hacer este a esta prueba ok no todo el que va a un gimnasio quiere conseguir un desarrollo muscular una cosa que tenemos que tener muy pendiente que hay gente que dice no yo quiero entrenar pero no quiero tener músculos grandes no ojo para tener músculos grandes o un desarrollo físico notorio no es muy fácil porque si no entonces todo el mundo fuese musculoso ok tenemos que partir que eso es una disciplina esto es una disciplina si ustedes no cumplen con esta disciplina lograr los objetivos y más queriéndolo lograr de manera natural no es sencillo tienen que estar pendientes de esto cuando ustedes van al gimnasio ustedes tienen dos opciones o hacer vida social en el gimnasio o ir al gimnasio y tener la disciplina para hacer sus ejercicios correctamente tener el tiempo necesario que deben tener y bueno después que terminen de hacer sus ejercicios pueden hacer vida social pero como les dije todo depende de los objetivos que ustedes quieran a lograr en un gimnasio ustedes pueden hacer esta esta prueba un día van a entrenar bíceps van y llegan al gimnasio hacen su calentamiento comienzan a hacer su rutina se enfocan en lo que llamamos nosotros la conexión muscular la conexión muscular es la conexión entre mente y cuerpo esa es la conexión muscular en la cual ustedes están concentrados y ustedes están en el momento ok tratando de hacer su ejercicio buscando es reventar las fibras para después recuperarlas y hacer los músculos más grandes ahora vayan la otra semana siguiente y llévense su teléfono celular o su teléfono móvil y comiencen entre una serie y otra mayor al que deberían tener y verán los resultados primero el tiempo el que en el que se tardan terminando sus ejercicios y verán los resultados primero el tiempo el que en el que se tardan terminando su sesión de entrenamientos y la cogestión muscular es muy diferente amigos cuando nosotros realmente usamos nuestra mente para hacer nuestro ejercicio y concentración vamos a tener muchos más resultados ustedes pueden ver este los campeones este culturistas la mayoría amigos de estos campeones culturistas cuando ustedes lo ven entrenando ellos están concentrados realmente en lo que están haciendo ahí está la diferencia de ser campeones al que no es un campeón otra cosa que he notado mucho cuando unas personas cuando las personas van a un gimnasio es la respiración amigos la respiración no puede ser así porque nosotros no estamos practicando ningún tipo de artes parciales no eso no funciona de esa manera amigos ustedes cuando están haciendo el ejercicio la respiración tiene que ser el primer movimiento no importa cual ejercicio estén haciendo en el gimnasio amigos el primer movimiento es inspiración y el segundo movimiento es inspiración no importa amigos cual sea el ejercicio tiene que ser de esa manera pero hay que hacer una manera mecánica mecánica ustedes cuando están caminando ustedes cuando están caminando ustedes no hacen no ustedes camina normalmente y van respirando cierto es mecánico bueno la misma manera lo tienen que hacer cuando estén haciendo ejercicio primer movimiento inhalación segundo movimiento exhalación así es que se debe ser disciplina amigos disciplina significa nunca perder un día de entrenamiento y menos si menos si es piernas siempre tienen que estar si tienen un objetivo de querer desarrollar su cuerpo en armonía y querer desarrollar un físico que pudiese hacer vamos a decir esta palabra invidiable deberían ustedes ir religiosamente al gimnasio a entrenar porque si quieren desarrollar un cuerpo de manera armoniosa y un cuerpo en la cual los puedes pueden estar orgullosos de ustedes mismos de los objetivos que ustedes han logrado ustedes tienen que tener disciplina si no hay disciplina es muy difícil que vayan a lograr lo que ustedes quieren es como todo en la vida amigos ustedes este o de lo contrario todos fuésemos este campeones en cualquier tipo de disciplina cuál es lo que disciplina deportiva cuál es lo que diferencia una persona a otra la dedicación entonces amigos no pueden querer resultados o ustedes no pueden esperar resultados si ustedes de verdad no le ponen corazón y amor a lo que están haciendo si el músculo no descansa ustedes no van a crecer ese es el momento en el cual el músculo está reparándose y en el momento que de verdad ustedes van a crecer cuando ustedes van al gimnasio ustedes rompen la fibra para lograr hipertrofia muscular después esas fibra se tienen que reparar es la única manera de que ustedes puedan desarrollar músculo vamos a hacerle este ejemplo la fibra se rompen después que se rompen y comienzan a repararse cómo se reparan haciéndose un poquito más gruesa de manera que el cuerpo automáticamente dice bueno cuando él vuelva a tratar de hacer este movimiento la fibra va a estar más gruesa y él no va a poder hacerlo no va a poder romperla el cuerpo es inteligente entonces que sucede ustedes vuelven al gimnasio vuelven a romper esa fibra a su vez esa fibra se va otra vez reparando y se va a hacer cada vez más gruesa por eso es que ocurre lo que llaman la hipertrofia muscular pero para que eso ocurra nosotros tenemos que descansar tenemos que dormir bien por lo menos ocho horas mucha gente dice yo no puedo dormir las ocho horas porque mi trabajo no me lo permite bueno el trabajo siempre lo más importante ok a la hora de ustedes este hacer su vida porque si ustedes no trabajan no pueden entonces pagar las facturas no pueden este comprar su comida mantenerse pero traten al menos de descansar lo más que se pueda para que puedan conseguir los resultados que ustedes quieran amigos si les gustó este vídeo y no se han suscrito suscríbanse a mi canal así les puede llegar más de mis vídeos si ya están suscritos como siempre una manito arriba comparten el vídeo con sus amigos y bueno siempre aquí roberos pedales para servirles cualquier pregunta ahí está abajo la casilla de comentarios y bueno siempre ustedes saben que yo trato de responder lo más que puedo los mensajes que ustedes me escriben las preguntas que ustedes me hacen porque esa es la manera adecuada tratar de interactuar con ustedes y ser su amigo bueno aquí se despide roberos pedales paz y amor y bueno aquí se despide roberos pedales paz y amor